Fue una experiencia muy linda, yo pertenezco al módulo 1 de Luca, fue muy lindo trabajar con él todo esto, porque la temática fue lo que no se ve, lo que no lo ve diariamente, lo que andamos apurados o todo lo demás. Fue muy lindo, para mí es un práctico hermoso, y siempre aprendiendo, siempre conociéndonos más y conociendo espasionadamente lo que es la fotografía. Justamente, ¿cómo se acercó este taller? ¿Por qué le interesó la fotografía? Me apasionó siempre la fotografía, hace años que quiero venir a la uni, y este año se me dio, y bueno, aquí estoy experimentando y muy feliz. ¿Y en qué otros proyectos o qué otros temas está explorando en el taller? En el taller, básicamente, estoy explorando todos los referentes a fotografía, lo que sí me interesa es todo lo que sea el manejo de la cámara, cómo llegar, y Lucas tiene una didáctica muy linda, que a pesar, viste, que uno con la edad, a veces les cuesta un poco más absorber, pero es muy bueno.